¿Qué pasó hace veinticinco años? Un día como ayer. Ah, ok, claro. Ayer estuvimos viendo la jugada del escorpión. Exacto. Y la hijita le hace un escorpión. Cuéntame un poquito cómo fue eso. Bueno, la historia fue un partido en Wembley, amistoso ante Inglaterra. Es un centro faltando como cinco minutos para sacar el primer tiempo. El balón viene, sí, todo el mundo espera que la hijita la capture con la mano. Pero la hijita hace el escorpión. Bueno, cuando se acaba el primer tiempo... ¿Pero cuál es el escorpión para la gente que no sabe? ¿Cuál es el escorpión? Es como la jugada es taparla como con los pies en una forma de maroma. Ajá. Y entonces, o acrobática, para explicar. Entonces sale hijita y llega al camerino y todo el mundo así como que esperando a ver qué decía el bolillo Gómez. Ajá, loco, ¿tú qué? Le dijo hijita. Le dijo el bolillo. Pacho, este, yo me digo, bolillo, pero me salió. Y todo el mundo se echó a reír en el camerino porque todo el mundo esperaba que bolillo a reír, pero me salió. Y bueno, esa jugada quedó marcada entre las jugadas más importantes de la historia del fútbol. De la historia del fútbol. ¿Y dónde lo hicieron? En Wembley. En un estadio emblemático. Yo te digo, hasta los gringos conocen a Higuita por esa jugada. La hermandad que se ve en el grupo de los béisbolistas colombianos. Me encanta esa hermandad. Sí, sí, sí. Como no están en los focos colombianos que están viendo. Mejor así. Urshela anda diciendo que Dolo Banzolano no va a... Pero yo me pregunto, si por alguna razón hubiese una persona del interior en ese grupo del... No, ya tú sabes. O sea, yo creo que estuviéramos en este momento viendo Grandes Ligas. En todos los canales. Por encima de todas las novelas que tiene Caracol. Sí, no, no, definitivamente. Pero mira, si ellos no lo promueven, el mundo sí. No necesitamos que la gente del interior promueva el talento de la costa de Colombia. Realmente no se necesita. Mira, se está hablando en los Estados Unidos de lo colombiano. Esa es la molestia, esa es la molestia que a veces algunos periodistas del interior tienen. Lo que pasa es que no entienden el deporte. Como decía nuestro compañero Marenco, esto no es de un día, dos días. Esto es de todo el tiempo aprender de béisbol. Después de que empezamos a instalar las señales, a mi viejo se le ocurre, oye, a los despalomados deberíamos de diseñarnos una señal que informe de los arroyos de Barranquilla, porque los arroyos de Barranquilla no los encuentras en ninguna parte del mundo. En ninguna otra parte, sí. Hasta donde yo sé. Pero le dije, pero Barranquillero que no conozca los arroyos, no joda, no es Barranquillero. Dice, sí, pero hay mucha gente. Ya tiene el primer, no joda. Pero hay gente que no es de Barranquilla y que viene, o que de pronto no sabe lo que puede venir así a la vuelta de la esquina en un día de mucha lluvia. Entonces le dije, bueno, ¿cómo quieres que sea la señal? Me dijo, como es informativa, tiene que ser amarilla con negro, que tiene que ser en esta figura. Y bueno, y que sea bien clara. Y lo primero que imaginé, bueno, que sea bien clara, hay que llevar a la persona a lo que puede pasar como te metas. Vamos a pintar un carrito metido dentro de una corriente. Pero ese primer diseño que hice yo, obviamente, después mi viejo lo analizó y vamos a colocarle la lluvia, no así cayendo derechita, sino en ángulo. Y el carrito no era ladeado como esta señal de ahora, sino que era un carrito, era como si fuera un Zinca. Este caso de Daniel House, él es, sí, jugador de los Rockets de Houston, obviamente, jugador que está ahora mismo en la burbuja de Disney. Daniel House, misteriosamente, no estaba en el equipo, en la alineación. O sea, él tiene un papel importante, no es un superestrella, pero tiene un papel importante en su equipo, la gente se preguntaba. Bueno, empezaron a salir rumores que quizás este Daniel House... ¿Tiene COVID? No, metió una vieja en la burbuja, ¿qué pasó ahí? Las malas lenguas empezaron a hablar y esta mañana se aclaró la situación. Ajá. Y parece... ¿Acertaron las malas lenguas? Casi, casi. Lo que pasa es que tú, parece que una vaina con una de las enfermeras que estaba haciendo las pruebas de COVID en la burbuja de Disney. No puede ser, pero bueno, qué inteligente, buscó a alguien que estaba ahí codificando. Exacto, exacto. Ahora, no sabemos quién es esta persona, quién es esta enfermera, qué edad tiene, o sea, qué tan desesperado estaba Daniel House, pero lo que sí se sabe es que parece que él la invitó a su cuarto y eso es contra de las reglas. Ah, carajo. Entonces, pero yo me pienso, él seguramente está pensando, ok, es la que está haciendo las pruebas, estoy seguro, estoy bien. ¿Con qué excusa? Yo creo que él sí tiene novia o esposa, también, imagínate. ¿Con qué excusa? No sé cuál es la excusa. Pero ¿por qué siguen cometiendo estas cosas cuando son testigos de lo que le sucede a sus compañeros cuando se salen de las reglas? O sea, yo de verdad que no entiendo a los seres humanos. Es que se dice, se dice que los vaquebolistas, no sé por qué, no sé por qué los vaquebolistas tienen un libido bastante alto. Quiero preguntar si ustedes toman nota, si ustedes escriben físicamente en un cuaderno o algo así, o todo es con la tecnología. Por ejemplo, tú, Benjamín Gutiérrez. No, yo sí escribo. Tú sí escribes. No es que sea como que tanto escribo, pero sí, siempre hago mis notas para no olvidar escribir. Sí. Porque como dices, se atrofia la escritura y ya después le cuesta mucho. No, es verdad. Yo creo que los adultos estamos padeciendo más eso que los jóvenes, porque en el colegio ahora están exigiendo que los niños escriban precisamente porque el hecho de escribir es supremamente importante para la memoria, para nuestro cerebro en general. Es una manera de aprender y de memorizar y estimular nuestra mente cuando escribimos. Yo soy muy mal escritor. A mí me toca, yo escribo en el teléfono, en las notas, o si no le digo a Siri que escriba por mí. Le dicto. Es interesante porque, y quizás la razón que yo me enfoco en escribir físicamente cuando estoy escribiendo algo más cerebral, es porque yo creo que es importante el movimiento del brazo, porque el movimiento del brazo te conecta. Es que es un gran estímulo. Sí, uy, tremendo estímulo el movimiento del brazo y el toque de la mano. Bueno, porque la mano y el brazo te conecta directamente con el cerebro y el corazón. Y eso lo debe saber Guti, porque yo le regalé un colzón nuevo a Guti y yo sé que él está conectándose directamente al cerebro con la mano y el corazón también. Ya, 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 ya. Porque me ha dicho que escribe muchos poemas, que ha escrito incluso artículos de fútbol tirados en el colzón. ¡Gracias!